Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de avería, el 343, para nuestra caldera del grupo Basis Roca, Novanos Clatino. El 343 está relacionado con la conexión que tenemos al sistema solar, a la plaquita solar que tenemos puesta. Bueno, este error probablemente tiene que ver con los parámetros que no están bien introducidos. Bueno, vamos a mirar el listado y que pongamos los parámetros correctos o adecuados a que tenemos la instalación solar. ¿Vale amigos? 343 en nuestra caldera de Basis Roca, Novanos Clatino. Chao.